Las autoridades de Asunción declararon el miércoles estado de emergencia en la capital paraguaya por 30 días. Luego de que una inusual crecida del río Paraguay dejara unos 20.000 damnificados, la medida permitirá a los concejales de los barrios afectados disponer de fondos para comprar insumos y víveres. Numerosos desplazados fueron reubicados en predios de instituciones militares y zonas altas de la capital. A su vez, otros centenares de afectados por las inundaciones comenzaron a ocupar viviendas abandonadas y montaron casas precarias en plazas, calles o terrenos baldíos. La Dirección General de Meteorología explicó que hay una tendencia de subida lenta y permanente del río Paraguay debido a las copiosas lluvias registradas en las últimas semanas en pleno verano austral. La institución informó que el nivel del río creció dos centímetros en las últimas 24 horas y que el cauce fluvial alcanzó el miércoles los 5,72 metros. Gracias por ver el video.